En este minuto verás, mayores depredadores de la actualidad, el jaguar del Pantanal, o jaguar de Sudamérica. Es el felino más grande del continente americano. Tiene un peso de 105 kilogramos, con una altura al hombro de 85 centímetros, con una longitud de 2,4 metros, y una presión de mordida de 1950 PSI, por lo que es el felino con mayor presión de mordida en tiempos modernos. Entre los muchos tipos de animales que son presas del jaguar se incluyen a los venados, pecaries, tapires, iguanas, capíbaras, armadillos, monos, y caimanes de pequeño tamaño. Es casi exclusivamente nocturno, pues raras veces sale durante el día, dedicándose a descansar en algún lugar oculto entre las rocas o las malezas. Se adapta a los climas tropicales debido a su pelaje corto. Y antes de irme recuerda que...